Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estoy de vuelta por el canal y hoy lo que os traigo es un haul de ropa de todas las compritas que he hecho durante el mes de noviembre ya que el haul de octubre tuvo mucho éxito y os gustó mucho así que nada, espero que este también os guste Vale, voy a empezar por vestidos bueno, no voy a seguir ningún orden en concreto yo conforme los tengo aquí encima de la cama así es como voy enseñándolos entonces este vestido me lo compré en Pull&Bear a principios de noviembre además supongo que van a estar en tienda yo en la web creo que sí que lo he visto y bueno, es sin mangas con este cuello así de bebé mitad de una camisa, lleva una lazada en terciopelo y luego aparte es todo estampado de lunares también lo había con raya diplomática en azul marino y por detrás está, pues eso tiene el botoncito para el cierre y así en forma de lágrima y bueno es recto, bastante holgadito y la verdad que está súper chulo es muy cómodo de llevar y ahora que hace un poquito más de frío si no te lo quieres poner así sin nada pues con una camisa blanca debajo o una chaqueta encima, un cardigan pues yo creo que también queda muy chulo luego, para salir porque es que luego voy a salir por ahí con mis amigas de fiesta o lo que sea y nunca tengo ropa entonces la verdad que me hacía falta comprarme ropa para salir y me compré este vestido que bueno, en Instagram ya lo he subido subí una foto de esa misma noche cuando lo estrené que es este vestido es ajustado totalmente a todo el cuerpo con este estampado que la verdad es que es chulísimo el vestido es súper suave y súper cómodo y luego aparte lo chulo que tiene así original es que en las mangas ¿veis? en lo que es la zona un poco del codo un poco más arriba hace como un corte en ambas mangas luego el cierre es de cremallera por detrás y este vestido es de H&M ah, por cierto que el de antes no he dicho el precio el precio del vestido de Pull&Bear creo que eran 22,99 más o menos por ahí anda y este de H&M 24,95 y bueno, la verdad que ya me lo he puesto como dos o tres veces bueno, dos creo y me encanta este vestido es que la verdad que que sienta súper bien y me parece muy original para invierno pues que yo a ver si suelo gastar negro, blanco y gris porque al final son los colores que más hay en invierno sobre todo el negro pero a mí me gusta más llevar otros colores ¿no? más tonos curdeos cuando voy a comprar siempre me van los ojos a otros colores que no sean esos los básicos entonces pues al final tuve que comprarme algún que otro básico para trabajar y me compré esta esta camiseta esta blusa que es así como un cuello alto es de licra toda de rayas blancas y negras y es pegada hasta el pecho y luego hace como un montón de vuelo y la verdad que que es muy cómoda me costó 12,95 creo o 15,95 en la sección de básicos y me la compré igual en gris toda toda lisa luego en el Black Friday aproveché y compré un montón de cosas pero la mitad bueno más de la mitad yo creo las voy a devolver bueno algunas ya las he devuelto y otras las tengo ahí para devolver así que no las voy a enseñar porque aunque las haya comprado y las tenga aquí como no es algo que me voy a quedar pues no lo no lo no lo voy a adjudicar como como compra y una de las cosas que sí que me compré fue en Zara fue este jersey que ya lo tenía fichado de antes que es un jersey super finito de cuello alto y lo guay que tiene bueno este todavía tiene la etiqueta puesta es que bueno no sé si la podía ver pero tiene la espalda al aire totalmente abierto el jersey y bueno me cogí una S y costaba 22,95 pero bueno con el descuento del 20% del Black Friday no sé en cuánto se me quedó a lo mejor 17 o una cosa así y es super suave es muy finito eso sí pero bueno para ahora para a una cena de Navidad y tal que te pones un pantalón un poquito más arreglado o algo y con este suéter pues ya tiene ese toque diferente con el escuento del aire luego este body también me lo compré para salir que todavía ni lo he estrenado porque es que con el trío que hace es como que no apetece ponerte de tirantes y menos con estas aberturas que tiene el body entonces es este body que es en rosa clarito con brillantes brillan plateado no sé si lo podéis ver y vale y lo que lleva pues es la abertura aquí en la zona de la barriga y me he puesto 17,99 eso sí que me cogí la talla M porque en pesca la verdad que las tallas son muy pequeñas y a mí la S no me entra no me entra luego otra cosa que tampoco está en nada aún o sea tengo montas de cosas por entrenar pero es que no me veo la ocasión es estos shorts así un poco de talla alto de H&M que son de tercio pelo con el estampado hasta aquí en los laterales y este short me lo compré con una promoción que había en H&M también que hacen de vez en cuando en la web que tenía bastos de envío gratis y creo que había un 20% un 15% de descuento no sé sé que costaba 24,95% no sé si están todavía aún en la web y bueno luego también me compré esta esta falda pantalón de Zara que bueno es muy parecida a la que hace unos años se llevaba tanto de blanco y en negro que yo también la tengo en blanco y bueno la verdad que es súper chula esta es de polipiel y me gusta porque había visto ya este estilo de falda así con la cremallera en diagonal y todo el rollo y la había visto en Mango en H&M y me gustaba pero la verdad que yo me siento más segura llevando una falda pantalón porque oye pues tiene todo lo bueno de una falda y la comodidad de un pantalón y la verdad que bueno está súper chula la puedes llevar con una camisa blanca una camisa blanca un jersey gris burdeos bueno de cualquier color en definitiva y me costó 22,95% si no recuerdo mal pero vamos que andaba por ahí si me voy es un euro arriba un euro abajo luego la joya de la corona del Black Friday fue este short de mango que es chulísimo me parece espectacular todo bordado con avalorio espejito dedos de colores la verdad que la tela no es muy gorda así que me lo voy a poder poner en verano también es detalle alto a verlo muy muy alto pero si que es detalle alto y bueno es una pasada la verdad yo ahora a lo mejor incluso lo combinaré con el jersey que os he enseñado antes de Zara con la espalda al aire tengo que probar a ver como queda y si queda chulo me lo pondré y nada me costó costaba 50 euros y en el Black Friday como estaba al 30% pues me costó 35 luego también de cara a estas cenas navideñas todas las cenas que tenemos de empresa etcétera me pillé esta chaqueta de Shinside de lentejuelas toda plateada lleva aquí como un poco de de estructura de hombrera pero bueno tampoco exagerado aquí lleva también a los laterales con un corte y nada es es muy normalita no tiene tampoco mucho más especial porque ya en sí una chaqueta de lentejuelas ya es bastante llamativa y especial y eso pues con un pantalón negro o de polipiel con una camisita blanca yo creo que queda super chulo y ya le das ese toque sin tener que tampoco calentarte mucho la cabeza en que ponerte luego que más ya os enseñé en el otro haul una camisa blanca que me encantó de la Zara así es que el año 70 con las mangas con volantes y todo de Zara y entonces me cogí esta en Shinside también que es muy 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 parecida voy a darle los botones para que así la podáis ver bien vale con este estampado que la verdad que pues llama más la atención entonces es esta camisa que no sé si la podéis ver bien bueno el estampado es este en definitiva y lo que tiene chulo también pues es eso la manga vale las mangas también las tiene así acampanadas y luego tiene también las dos las dos cintas para hacerle la lazada y llevar aquí el lazo grande en el escote y la verdad es súper chula es muy fina eso sí es así como un poco transparente pero realmente te pones un un suje de color carne o una camiseta de tirantes básica abajo y no hay ningún problema y luego ya por último este bolso que me compré en Parfois que es así de de serraje y luego lleva flequitos los colores me encantan las tonalidades que tiene así en burdeos en color mostaza azul marino bueno me encanta lo he usado un montón de veces es súper cómodo y me costó creo que 21,99 22 bueno entre 22 23 euros una cosa así me costó así que súper chulo y luego también en Parfois me compré ese mismo día estos pendientes que no sé si los veis me los voy a a quitar a ver mira son estos que la verdad que yo nunca me fijo en este tipo de pendientes porque es como que los ve a lo mejor demasiado de señora o elegantes pero es que estos y los colores que tenía la forma y todo me encantaron y me los probé y la verdad que me gustaron mucho así que nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho el haul que me contéis si también habéis aprovechado mucho los descuentos del Back Friday que os comprasteis y nada que nos vemos en el próximo vídeo un besito muy gordo chau ¡Gracias!